No era mi idea volverte a llamar Pero agosto es lluvioso y no da parte Dicen que hay muchas cosas que nunca te dije Parises enteros haciendo tu stop Europa es tu risa al anochecer Cuando bebíamos vasos de Roma y Ginebra ¿Cómo hacerte creer que nunca he dejado de pensar en ti? ¿Cómo jurar que no te quiero? Un mal dormir y un peor despertar Mi humor despeinado me suele durar Hasta que alguien me ayuda a ver las estrellas Y tal vez no soy lo mejor para ti Pero sé que llevabas puesto en fluir Recuerdo también que no viviabas en Praga ¿Cómo hacerte creer que nunca he dejado de pensar en ti? ¿Cómo jurar que no te quiero? No era mi idea volverte a llamar No entraba en mis planes volverte a entregar Si eres feliz o algún infeliz es tu pelo Y si un taxi en marcha te espera al salir O para mi amor que se vaya sin ti Sigamos bebiendo vasos de Roma y Ginebra Y cómo hacerte creer que nunca he bailado y piensa en ti Cómo hacerte creer que nunca he dejado de pensar en ti Cómo jurar que aún te quiero Y aún te quiero Y aún te quiero Y aún te quiero ¡Gracias! ¡Gracias!